Esta noticia es presentada por Naila Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Salario mínimo, una posible suba alegra a los trabajadores, pero que pasa con la inflación nuevamente, los productos cada vez más caros. ¿Qué tal, economista? Gracias por siempre recibirnos, Virgilio Benítez, y poder analizar estos hechos que afectan a lo principal, la economía. Muchas gracias, muy amable. Bueno, sí, es una suposición que se tiene con relación al impacto del salario mínimo con relación a la inflación. Desde público conocimiento, la gran inflación que estamos teniendo, superando ya el 11% a nivel anual, eso afectando evidentemente los presupuestos de las familias, cada vez restringiendo más las compras de las familias, deteriorando en ese sentido la calidad de vida de las familias. Y lo que hace con este tema del incremento del salario mínimo, es tratar un poco de restablecer lo que anteriormente los individuos que ganan salario mínimo podrían comprar con esos ingresos. Ahí es muy importante entender que no estamos hablando de incrementos reales para comprar mayor cantidad de bienes, sino para poder seguir comprando la misma cantidad de bienes que anteriormente se estaba comprando con el ingreso. O sea, es una ilusión que yo creo que voy a ganar más, me va a sobrar más. No, en términos nominales evidentemente hablamos de que va a haber un incremento, pero en términos reales lo que yo voy a hacer es restablecer un poco la calidad de vida que anteriormente estaba teniendo con el incremento del salario mínimo. Si es que uno compara los ingresos del salario mínimo o lo que es salario mínimo nominal y real, va a encontrarse que en los últimos 20 años aproximadamente no hubo incremento en el salario real de las personas. Es decir, con estos incrementos lo que se hace es restablecer o mantener. Por decir así, el ingreso real es de 2 millones de guaraníes y eso se mantuvo a lo largo del tiempo. Ahora bien, la inflación es alta comparativamente con otros años. Sí, claro. La inflación es un mal que en este momento está afectando nocivamente a la sociedad paraguaya. Este impacto evidentemente que tiene perjuicios hace que las personas sean más pobres, el dinero alcanza menos, esos ingresos alcanzan menos, uno compra menos bienes y con eso también va deteriorando la calidad de vida. Entonces, este tema inflacionario evidentemente mucho hablan de que estos incrementos de los salarios mínimos puede terminar impactando nuevamente en la inflación y hacer de que finalmente estos ingresos sirvan de poco por el tema inflacionario. En ese sentido, yo estuve estudiando las variables de salario mínimo, de inflación y no existe una asociación en la cual no pueda decir que esto rápidamente va a impactar en términos inflacionarios. Eso es un poquito si hay, digamos, posiciones de distintos sectores que van de acuerdo a las necesidades de cada uno. De cada sector. Pero realmente no hay ningún equilibrio. Hay pocas asociaciones que se dan con relación al tema inflacionario. Evidentemente que en algún momento dado eso se va a trasladar en términos de precios, pero eso no sabemos en qué tiempo. Claro, normalmente las empresas no van a ajustar de manera automática sus precios, lo van a ir haciendo de manera gradual. Y bueno, y eso una vez que llegue nuevamente a trasladarse todo ese precio, digamos, a la inflación, nuevamente se vuelve a reajustar los salarios mínimos. Finalmente se genera una espiral. Una espiral. ¿Y en qué hacer? ¿Cuál es el condimento para salir de esa situación alguna vez? ¿Qué tenemos que hacer cada uno? Bueno, la situación es muy complicada y realmente el gobierno también tiene poca capacidad de maniobra. Acá hay una cuestión que mayormente afecta al gobierno en ese sentido. En este momento el Banco Central está aumentando las tasas de política monetaria. ¿Qué significa eso? Lo que quiere es tratar de restringir un poco la cantidad de dinero dentro de la economía. Eso se va a sentir más en la calle también. Va a haber menos inversiones, menos consumo también, sobre todo créditos de consumo y créditos de inversiones, producto un poco de estas medidas que está tomando el Banco Central. Pero hay que entender que la idea con esto es ajustar el tema de la inflación. Una vez que se logre ajustar el tema inflacionario, evidentemente que se va a poder tener una perspectiva de crecimiento nuevamente en el país. En este momento el escenario es bastante complejo. No ha podido el gobierno manejar la inflación. Y bueno, esperemos que en los próximos meses se pueda atenuar esa situación. Muchas gracias. El diálogo con el economista Virgilio Benítez con relación al aumento del salario mínimo y la inflación. Muchas gracias.